A ver, ¿quitaste el timbre? Sí, ya le bajé todo. Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Morte de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico que se transmite sábados y domingos por la Poderosa, por Radio Martí a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche y los sábados a las 10 de la noche por La Poderosa. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico Orlando González Landi y el que le habla Santiago Álvarez. Carlos Santana desgraciadamente no pudo venir hoy porque estaba teniendo otros problemas entre manos pero Paulina Fátima se está ocupando de la producción y de las redes sociales. Y vamos a empezar como siempre con un pequeño comentario y el comentario como siempre tiene que ver con lo que está pasando en Cuba. Lo que está pasando en Cuba ya todos lo sabemos pero hay que seguir recalcándolo a que lo sigan oyendo en Cuba y que el pueblo se dé cuenta que hasta que ellos tomen las manos en su mano y aprieten bien el puño no vamos a poder tener libertad en nuestra patria. Todos sabemos que la oposición no tiene, esto es ya repetido y lo sigo repitiendo porque hay que repetirlo ni la oposición ni el exilio tienen suficiente poder para derrocar a la dictadura. Para derrocar a la dictadura faltan dos cosas aparte de la oposición y el exilio. Una es el pueblo y la otra es la infraestructura humana del Estado. No los mandamás de ahora sino el resto. Los que trabajan dentro de la administración de lo que queda en Cuba del Estado, no del gobierno. Las fuerzas armadas, los que no han llegado a comandarte todavía y no están ni prostituidos ni millonarios. Los que están pasando trabajo igual que el pueblo. Necesitamos su ayuda. No podemos seguir sufriendo lo que hemos sufrido por más de 65 años. Aunque parezca mentira, aquí en el exilio también lo sufrimos. El sufrimiento no del pueblo cubano solo. Aquí estamos más cómodos, pero no es nuestra patria. No es nuestra patria. Nos envolvemos en la política americana, nos envolvemos en la economía americana, nos envolvemos en criar a nuestros hijos, hacer crecer nuestros negocios, pero no es nuestra patria. Yo no quiero morirme aquí. Yo quiero que el pueblo de Cuba y la infraestructura humana del Estado, junto con el exilio y la oposición, derroquen la dictadura. Que haya un gobierno verdaderamente democrático basado en la justicia y la razón. Muchas gracias. Vamos entonces a... Gracias. Gracias.